en familia. Como decía Rosy Arita, vamos a tener que vivir con el COVID. Y decía el ministro de Salud Pública que viene la vacuna, que la vacuna, que la vacuna, pero para ponerse la vacuna hay que estar vivo. Repidiéndose que hay que cuidarse, o sea, si no nos cuidamos, pero también hay una realidad, nos van a tener trancados hasta que aparezca la vacuna. Por lo menos los que no somos vulnerables. Alex, trancado, pero entre comillas, porque... A los que trancen a los que son vulnerables. Alex, todos estamos expuestos a contraer el virus. Pero ¿quién es más propenso a fallecer del virus? Claro, una persona diabética con problemas de hipertensión, con problemas de obesidad, respiración, pero yo te voy a decir lo siguiente también. Las autoridades van, anuncian un plan de bueno, de arreciar lo que tiene que ver con las medidas, pero en una actividad política, en un evento, en un encuentro donde se va a inaugurar algo, hay gente y violan todas las reglas y normas. En el concierto en el Este. Otra vez mencionaste el concierto en el Este. Ah, pero es que... Sí, entonces la gente se está quejando también de que, ok, ese concierto en Casa de Campo, en Alto Este Chabón. Pero están hablando de los... del género urbano y otros artistas que han sido apresados. Vamos a hablar de eso ahorita. Lo que sí está caliente, Alex, es también los exfuncionarios y las instituciones que han estado puestos en el foco de la justicia entre las principales instituciones. Está en la oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado, o ISOE, el exdirector Francisco Pagán, quien fue apresado en la madrugada de ayer por la Procuraduría General de la República por presunta corrupción, exdirector de esta entidad, fue apresado, registró un enriquecimiento... ¿Cuántos cuartos? Léela tú esa cifra, a ver si tú sabes. Siete millones... No, siete mil millones... ¿Cómo es? Léela. Siete millones... Sí, son mil... Siete millones siete ciento ochenta y un mil quinientos ochenta y siete... Ah, esa es la declaración jurada. La declaración jurada. Que no se corresponde con lo que era. Pero también están las instituciones, el FOMPER, otra de las instituciones que el presidente Abinader dispuso su disolución en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, cuyo expresidente Fernando Rosa también fue detenido la madrugada de ayer en la residencia de Santiago. Son comodísimos, dos colchones para uno dormir. La gente ha comentado mucho que llegaron esos colchones al Palacio de Justicia y ya uno se imagina todos esos funcionarios que estaban acostumbrados a estar cómodos durmiendo ahí en esos colchoncitos. Estamos ante un caso que se ha violado todo el debido proceso, se ha violado la tutela judicial efectiva y de verdad que es un espectáculo de mal gusto. Aquí nadie, un domingo, ¿quién tiene abogado constituido? ¿Quién ha firmado un contrato de cubotalitis o un apoderamiento? Nadie, o sea, esto es un palo acechado. Todo el mundo sabe que esto es un espectáculo de mal gusto y que todas estas personas pudieran haber acudido como reitero a presentarse ante las autoridades para cualquier cuestionamiento que puedan ser sometidos, inclusive tienen abogados constituidos la mayoría. El día de hoy, ahora mismo, él no sabe de por qué está preso ni de qué tipo de penales se le acusa. Esos son de las violaciones que está cometiendo el Ministerio Público. Lo primero es que él sufre de hipertensión, de tiroides, tiene problemas, como usted lo ve, de vitíligo. Vía 5 de los 10 imputados, ellos están con buen ánimo y confiados, lo más importante, confiados en que su responsabilidad penal no está comprometida en este proceso. Yo creo que él se le debió haber avisado, es una persona ampliamente conocida en Cotuí, es una persona que su comportamiento ha sido ejemplar, ustedes lo pueden constatar por ustedes mismos y realmente fue algo que no debía haber. Este arresto de cada uno de ellos es un arresto absolutamente abusivo y arbitrario, porque el Ministerio Público no es verdad que tiene elementos suficientes en este momento para decir que cada uno de ellos ha cometido actos de corrupción o ha cometido estafa contra el Estado Dominicano o se ha asociado para esquilmar al Estado Dominicano. El ingeniero Francisco Pagán, Alexis Medina y el resto de las personas que están siendo involucradas en este caso no están siendo condenadas anticipadamente. La justicia no está hecha para eso y ahora vamos a poner a prueba a un Ministerio Público que se dice independiente, que se dice imparcial, pero que al mismo tiempo tiene que demostrar con hechos que los principios que informan el proceso penal son los que finalmente están obrando en esta investigación. La directora de ninguna institución pública no firmaba, no estaba en comisión de licitaciones, no estaba en nada, ellos no tienen ningún tipo de explicación. Eso queremos saber nosotros, por qué ella está aquí. Esa es la pregunta del millón, por qué razón ella está. Porque lo pudieron haber citado, ellos pudieron haber comparecido y ahí se podía, porque son gente con domicilio conocido, no son gente que van a salir del país huyendo. Que hemos querido ser respetuosos de la justicia y respetuosos de la objetividad y la independencia que deberían tener esos órganos, por eso no quisieron emitir ninguna opinión que pudieran malinterpretarse. Y el Ministerio Público no tenía orden de arresto y orden de allanamiento entonces violó la ley, pero si la tenía entonces cumplió con los requerimientos. Dentro del grupo de arrestados se encuentra Freddy Hidalgo quien fue Ministro de Salud Pública en el primer gobierno de Danilo Medina. Hidalgo fue Ministro durante los años 2012-2014 en el primer mandato del expresidente de la República. Germán Brito a Procuradora General de la República designada el 16 de agosto pasado por el presidente Luis Sabina del incumplimiento de su promesa para nombrar un Ministerio Público independiente que no dependa de sus acciones del poder. El mandatario designó también a Jenny Berenice Reynoso como Procuradora Adjunta encargada de persecución mientras que en el PECCA está dirigida por Wilson Camacho uno de los fiscales que lleve el caso de sobornos de la constructora Odebrecht. Wilson Camacho es mocano. Sí, Wilson también salió dando unas declaraciones hablando de que estos allanamientos se hicieron en horas de la madrugada para cuidar la integridad de los que fueron apresados es lo que dice y que el video divulgado por el que era Ministro de Salud Hidalgo fueron supuestamente la familia que lo divulgaron en las redes. En la política dominicana cualquier cosa es posible señores cualquier cosa es posible muchos dicen que esto es un show mediático El presidente Danilo Medina dijo que creer que era la primera dice que es la primera vez que se veía el uso del poder del Estado de esta manera desconsiderando atropellante y abusiva en referencia al apreciamiento de un grupo de sus exfuncionarios y dos de sus hermanos Medina dijo que esa actuación es típica de cobardes de entrada yo quiero expresar mi más profunda indignación por la forma atropellante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy entre ellos mis dos hermanos yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada atropellante y abusiva y eso es típico de cobardes en segundo lugar tal y como dijo el compañero Francisco Domínguez Brito a nombre del Comité Político no nos oponemos a que cualquier acto que se considere ilícito sea investigado y si alguien es responsable pues que recibe el peso de la vida con lo que se relaciona a las personas que han sido detenidas especialmente mis hermanos yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso el tiempo se encargará de decir que son inocentes nos imaginamos la presión de Danilo automáticamente fueron apresados dos hermanos y funcionarios de su gobierno la presión que sintió él obviamente pero también la presión que recibió tuvo que dar unas ruedas de prensa al partido inmediatamente y de una vez las opiniones no se hicieron esperar por parte de leonel fernández quien es presidente del partido de la fuerza del pueblo yo imagino que leonel está de risita porque tú sabes el pld lo que le ocurrió realmente fue que murió de éxito se emborrachó con sus éxitos perdieron la perspectiva y hoy están pasando por una situación muy lamentable al tiempo que crece y se fortalece lo que hemos pedido es que se respete el debido proceso la dignidad humana y que sobre todo que prevalezcan las libertades fundamentales y los derechos fundamentales establecidos en nuestra constitución que usted puede investigar a todos que quiera pero por favor háganlo dentro del marco jurídico porque sin eso no puede prevalecer ni el contrato social ni una gobernabilidad necesaria en estos momentos de tanta incertidumbre los partidos nacen evolucionan crecen y si no defienden los valores y principios se debilitan se extinguen y se mueren así afirmó el presidente de la fuerza del pueblo Leonel Fernández expresidente de la república expresidente del partido de la liberación dominicana en un encuentro en el ámbito político profesional social de la provincia Hermanas Mirabal recuerda que después del gobierno de Hipólito se atacaron funcionarios de ese gobierno después del gobierno de Leonel también se atacaron funcionarios del gobierno de Leonel etcétera etcétera decía alguien en las redes sociales cuando yo vea a Hipólito a Leonel y a Danilo preso voy a empezar a creer en la justicia de la república dominicana estoy repitiendo lo que él dijo muy atinado muy atinado con el comentario que desatina un poco la bruna y tú atinaste con el comentario es que señores pero si si es el aunque no somos culpables de lo que hagan nuestros hermanos pero como es posible Alex si están acusando a un hermano de corrupción y tú fuiste el presidente de alguna manera tú te he involucrado algo tú tienes que saber algo que te debe colar porque me perdonan no me puede acusar a nadie la noticia es la que tiene que hablar es muy temprano para uno emitir un juicio pero uno como ciudadano como que dice concha que yo no sé que es lo que Rosy mi hermana está haciendo siendo yo presidente de la república que debo saberlo todo que tengo un DNI que tengo todos los organismos de seguridad a mi mandato a mi poder y los senadores y todo el mundo incluso Nuria y su reportaje de él del hermano de Danilo y quien era que llevaba todas esas caravanas full de todo con el movimiento de este tornado un hijo de mujer bonitísima yo vi el reportaje la verdad tuve entonces como que tú no te das cuenta es demasiado escandaloso porque una cosa es que tú te haciendo algo por debajo de la mesa Rosy como mi hermana y sea algo sencillo tú sabes verdad que invertiste 10 mil pesos en un negocio eso yo no lo sé pero que tú tengas 3 millones y compras un carro y compras una casa y compras otra casa por allí tiene una villa por allá y tiene armas de fuego igual de espalda y un edificio y un Rosy ven acá que tú estás haciendo yo como hermano siendo nadie te pregunto Rosy en que tú estás metida que tú estás haciendo ¿qué será el presidente que su hermano esté abultando una un dinero tan alto dice aunque sea legal se ve raro se ve raro que sea el hermano del presidente que esté abultando vamos a ver en qué para esta situación y qué va a pasar con estos funcionarios y ojalá bueno la justicia haga su trabajo y nosotros como ciudadanos estamos muy al pendiente lo que no quería yo me metiera más hondo no, estate quieto porque tú sabes dime no vamos a entrar en detalle entonces